esas suegras eso me pasó te pasó y qué tal tu experiencia bien ahí perfecta fue que era una confianza porque cualquier cosa a mí me llamaba a mí me llamaba y me decía a mí la tía 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 esto y yo es verdad eso se siente heavy eso se siente así como en plan ay mira tu hijo me lo quiero llevar para tal sitio este fin de semana conmigo ahí sí mi niña claro llévatelo ven a comer ahí sí hola mi gente bienvenidos a otro capítulo de los escandalosos que aquí ching en chino estamos desintegrando un día vienen dos otros vienen tres y así constantemente nada está ángel ya allí hoy anotada y bueno aquí tenemos con nosotras dos personas muy importantes para mí chris mel tejada y araceli ruiz gracias por estar aquí con nosotras hoy y nada hablaremos de las cosas que no se deberían aceptar en una relación no negociables sí como las red flags de una relación y aparte de ese tema también estaremos hablando de por qué las mujeres suelen pegar gobiernos porque son infieles 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 hasta yo cuéntenme cuáles son las cosas que ustedes consideran no negociables en una relación yo diría que la honestidad principalmente bueno para mí una relación podría ser que la persona con la que yo esté no me avise para qué lugar va mientras tú no aceptas tú no aceptas tú no aceptas un control y salir rápido sí porque puede pasar si yo te acepto un salir rápido pero no te acepto de que tú estás en tu casa que ahora mismo tú y yo estábamos hablando y tú estás acostado y de repente tú apareciste aquí un andolio no que viene para con los muchachos para la playa bueno bueno yo no acepto tampoco la desconfianza viniendo de ahí claro el no tener la ubicación para cuando se mueva yo no eso no es ahí yo no estoy de acuerdo eso es un peligro demasiado pero ese es un peligro si están haciendo cosas mal hechas no 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 porque porque un peligro que se puede malinterpretar muchas cosas por ahí tú sabes cuántos problemas yo tuve por eso que no estaba donde donde salía la ubicación y que y que luego cuando yo llamaba de que porque muchas personas pero mírame aquí acotado porque me llamó la ubicación de que de que en san isidro me salía pero eso era antes ya está muy bonito al principio pero mira de 10 y que déjame ver su problema ejemplo yo no yo no tengo vida privada con estado señorita yo no tengo vida privada porque estado señorita tiene mi ubicación y desde que yo me muevo por un lugar raro tan de que yo no puedo hablar yo no puedo hablar porque yo soy igual es el punto si por entre amistades es bacano pero en una relación no créeme que no dentro de una amistad es más por seguridad realmente pero yo creo que también depende del tipo de relación porque si es una relación sana eso como con el de que van a ser tóxica mi relación la relación puede ser sana y de que tú comparte la ocasión se convierte en mal en automático que va a tener mi que sí que otra cosa no no se habla tú lo dijiste que no ha dicho nada y mi no negociable sí dije que tú te llenas de odio que te vuelva loca con eso es que yo es que mi mente tú sabes tú conoces mi mente retorcida pero eso di que di que de las amistades ok espérate espérate porque yo tengo que hablar serio acerca de eso yo no veo bien que un hombre tenga di que muchas amistades mujeres porque nosotros las mujeres solemos darnos cuenta de cuando hay una intención más allá de una amistad pero qué pasa digo que yo no puedo hablar acerca de eso porque la mayoría de personas con las que yo me junto son hombres mis amigas son contadas con una sola mano y por no decir con dos o tres dedos porque yo suelo juntarme con hombres porque me da más confianza es mejor más vibras y todo eso a mí no me sale no me sale pero es incómodo realmente o sea yo no puedo exigir algo que yo no estoy dando pero es incómodo realmente sí pero no siempre a veces como que ese instinto como que falla no porque a mí me querían quitar a mi mejor amigo y mira a mí me querían quitar a mi mejor amigo y mi mejor amigo vete a ver yo llegó borracha loca a su casa y mi hermanito venga cuesta de muchas amigas son amigos de verdad yo con ángel y muy puro y muy real le digo yo el otro día llegué muerto de un humo y yo me acostó ahí todo borracha y todo lo que normal el día siguiente claro y aún así me lo querían quitar del lado entonces se equivocó hay yo ya no tienen ningún mal no negociable para mí en una relación en una relación estable es que yo tengo que conocer a la familia de mi pareja o sea que me presenten en su casa sí 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 que tú manda abierto así que tú llevas 60 aunque hay algunas sueguitas sinvergüenza pero que son apoyadoras pero a mí eso es importante que eso te da importancia realmente dentro de la relación y que cualquier pleito que voy a hablar con tu mamá mi suegra suegra cómo estás suegra suegra mire cierto que se pone a acabar el hijo con la novia sí con la novia me gustan estas suegras eso me pasó te pasó y qué tal tu experiencia bien ahí perfecta puede que era una confianza porque cualquier cosa a mí me llamaba a mí me llamaba y me decía mira estoy esto y yo en verdad eso se siente heavy eso se siente así como en plan ay mira tu hijo me lo quiero llevar para tal sitio este fin de semana conmigo hay sí mi niña claro llévatelo ven a comer ahí sí ahí sí es muy lindo esto se siente muy bacano que otra cosa no negociable es que yo no negocio nada no negocio que lo miren que lo toquen que le prete ropa a nadie que nada eso está bueno dije que le prete que dime hay eso eso está bueno dije que hay amiguitas que suelen de que de que de que de que hay manito de que hay dame esa gorra de que tengo frío hay mi niña nunca en la vida no me lo digas no me lo digas que estamos en la universidad con el novio y nunca tienen quien la lleve para su casa pero un novio mío me salta con una de esas di que no que voy a llevar fulanitas para no pero depende aquí salto yo depende porque tampoco o sea tampoco mató con un perro un hombre puede ser caballeroso y si y si ella y si vamos a llevar a lado y si lo veo en mala situación por ejemplo una muchacha que está muy mal él puede ayudarla no me tiene que decir a mí no manita pero yo con un día pero de que no de que esa tipa se la coja ni que habitualmente de que de que hay llévame que tú estás cerca que me quedo de camino yo digo si en una situación ya de emergencia que te digan a ti de que voy a llevar fulana más está tú sabes que bueno hay lío depende hay negociable que siguen con tanto con la ex también ah no jamás qué pasa bueno yo estoy como no 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 porque depende también yo he visto casos de hombres de redes sociales influencia de artistas y cosas así que tienen sus hijos que ya no estamos hablando de que desde que relación no 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 estamos hablando de que tienen un lazo más fuerte porque tienen un niño entre medias y que se llevan bien en bacanería como tú sabes aparte de para no generar un trauma al muchachito o a la muchachita tú sabes como que se llevan heavy pero una cosa de ahí es que me diga de que no que voy a salir con fulana de tal y con la y con la niña con el niño apoyo voy yo voy para que conozca la mamá al papá y a la madrastra también porque yo voy claro que otra cosa la privacidad la privacidad desde tu teléfono de tu espacio así eso no es negociable para mí yo te lo chequeo en condilla pero yo te voy a repetir en condilla yo te respeto la privacidad señores mejor no busquen nada no revisen nada es que no te encuentran estoy de acuerdo contigo no se daña la mente con eso si usted no está lista para dejar esa persona no busque porque va a encontrar siempre ay dios qué doloroso pero eso eso es lo que me da masquilla que otra cosa me da masquilla el hecho de que tú buscando puedes encontrar que el hecho de tu de tu encontrar algo porque no debería las cosas no deberían de ser así o sea no tú no deberías sentir ese temor de que dios mío es lo que tú te ponen así que todo el mundo está mirando en ese momento y aunque tú sabes que esa gente se muere durmiendo literal tú estás así en taquilla y que la clave que no te entra que no que no encuentra nada que 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 tú busca ay no mira eso es un estrés yo no puedo ay no mira que de ese soltero ahora porque las mujeres son infieles porque bueno eso es un tema un poco amplio empiecen empiecen yo diría que porque vamos a decir que se sienten ignorados no significa que ha sido infiel es un poco no 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 porque puede ser porque la mujer se siente ignorado por su pareja y porque no dejarlo bueno que yo no he hecho esto ya no sabe espérate ya no sabe pero no realmente si eso suelen ser los casos más habituales realmente pero explíquenlo por favor cuando cuando ustedes vayan a ver el vídeo explíquenlo en los comentarios porque si usted sabe que usted no está bien en el sitio porque usted prefiere poner cuernos y no dejado explíquenlo que quizás a veces se puede presentar la situación de que tú tiene diferente característica en persona diferente por ejemplo la persona que tú estás como supone que tiene buenas relaciones contigo en ese ámbito pero el otro de las relaciones o una relación familiar de esa y por el otro está bien económico bueno mamá no se puede ser feliz con toda la vida o escoger hay mucha gente que yo he visto que son así no suelen pasar pero lo que te digo escoges una vez que vas a la otra mejor porque todo en la vida no puede no se puede tener entonces por ejemplo que tiene dinero no es atento contigo pero el que no tiene cuarto siento contigo entonces por eso tú sabes viven en ese bueno yo creo que yo le diría amor mira yo tengo un señorito tú sabes que me está tirando al día en que lo que me estaba ofreciendo tú sabes de qué cuartito que lo que vamos a su negocio si tú quieres tú sabes tú me lleva y tú me pones en el carro y ya y normal y dividimos y vamos a llevar un jefe y todo el mundo no no hay no pero yo creo que es una de las razones es broma es una broma para youtube no pero sí que más que otra razón razón es por la que las mujeres son infiel falta de atención si falta atención que más falta de aquí en verdad para mí para mí eso no es hay mujeres que sí hay mujeres que sí en verdad que son infieles porque el hombre no tiene dinero porque ya su pareja deja de tener dinero un ejemplo pero a mí en lo personal no sé ustedes serían infiel porque su pareja no tenga dinero en un momento no 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 he estado con personas que no yo he sido la yo he sido la mujer del proceso la chica del proceso y a mí eso nunca me importó y nunca di que de mi dinero con intención de me lo va a devolver para atrás o yo voy a recibir más no pero otra de las razones por las cuales las mujeres suelen ser infiel es porque en su casa le esté pasando una situación diga sé no sé si se puede decir aquí pero de maltrato y que en su casa no encuentren ese afecto y lo busquen en la calle o que se den cuenta que el hombre se está comiendo el mundo también y dicen en la gita yo creo que es una de las más comunes realmente exacto es una de las más comunes como que se dan cuenta que se dan cuenta hay otro tipo de mujeres también que son te lo pego por si acaso pues si tú me lo estás pegando ya no quedarme con esa exacta y que por sospecha por sospecha porque sí porque no hay por si acaso que dijo el nieto por sospecha por si acaso pero este por si acaso no que no me ha pegado lo bueno pero ya por si acaso de que nada más por el hecho de seguramente tiene que estar hablando con una déjame hacerlo yo también él anda duro por ahí déjame yo pero es el problema de enamorarse de lo malo no hay de suponer nunca para me tiré yo sola para la posición te tiraste tu zona de cabeza hay chico sí porque nadie está hablando de malo aquí yo lo saqué pero bueno en fin entonces otra razón por la cual la mujer es una pregunta ustedes en lo personal aquí ninguna aquí no somos mujeres infieles empezado por ahí pero ustedes en lo personal si tuviesen una razón por la cual ustedes serían infiel en algún momento cuál sería esa razón o sea qué tan fuerte sería para ustedes hacerlo en el caso de un ejemplo no es que va así así que ustedes estén en una relación y que no estén dispuesta a dejar esa relación por equi oye dígase porque usted está en un matrimonio dígase porque ustedes tienen negocio porque lo que sea tienen hijos tiene lo que sea cuál sería la razón la razón la razón que ustedes digan ok ya me detone lo voy a hacer esto no ya se fue mi amor bueno un ejemplo no es que yo creo que si me lo pega a mí ya venga donna es que yo siempre prefiero dejar yo me gusta lo tóxico yo creo que yo creo que la misma razón que escanea sea si yo me entero que que me lo pegan yo busco a alguien más de mano con el primero con el primer tigre que tú me celaste ese lo busco con este te lo hago que sienta la presión para que la sienta y no digo que con su mejor amigo porque ya me estoy yendo de que muy tú sabes pero con algún tigre que me haya celado con eso se lo hago yo nada más si me lo pegaste lo pego y ya porque ya es lo que está diciendo que tú no te puedes dejar esa relación por el que entonces nada que se te haga complicado pero en caso de que si se pueda dejar eso es una matanza y yo me enteré que tomó pegaste luego te lo pegué yo luego yo me enteré de otra vaina y así hasta que no maté qué vida ustedes ustedes al momento de que llegara esa situación de ser infiel ustedes buscarían a una persona o sea la persona con la cual ustedes serían infiel a su pareja esa persona qué características tiene que tener tiene que estar mejor que mi pareja a diferencia de su pareja sea más duro más duro pero a nivel sea económica sea física sea de lo que sea esté mejor en todo en todo el sentido de la palabra en todo porque fue un palo bastante duro dije que dije que yo teniendo un tulpen un tulpen de hombre no no hay la que paso vergüenza soy yo tuve una risa para que ese con alguien él en vez de que ya se me va a coger pena claro entonces no no sería alguien que se vea mejor físicamente o monetariamente o algo así espero que sea mejor nunca menos el tipo que tiene el carro deportivo que tú querías tener va por ahí y tú te imaginas eso es fuerte porque en verdad yo no sé nada de infidelidad pero no es cuestión de no es que tú lo experimentes no es que tú lo experimentes no me hablan de infidelidad tú tengo una nube quédate ahí manita es bonito eso realmente en tu nube de inocencia tú ten tu nube de inocencia de que todo es amor de rosa maeta no supone él pero no manita pero no sabe que yo estoy aterrizada lo que pasa es que yo yo no voy a decir nada pero si es bonito eso siguen tu inocencia no pero no te lo estoy diciendo de corazón porque que después de que tú te abres al mundo de la maldad de las relaciones ya tú no vuelve a ser la misma persona donde está tú ay caramba si una broma bonita no 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 es grabando tú puedes volver y fue el mismo correo que dice yo puedo volver al mundo de fantasía así pero es difícil muy pero no imposible de no imposible porque después que ya tú vives ciertas cosas es muy difícil tú confiar ciegamente en alguien sí como que tú cerrar y tú decías y no él no es capaz de hacer eso porque yo de verdad lo conozco yo tengo su ubicación tú sabes algo uno sabe uno lo que pasa es que uno se hace la loca hubo algo que me llamó la atención a mí hace hace déjame ver hace como una semana una semana y media de una persona que dijo que le preguntaron que si pegaba cuernos y dijo que sí y le dijeron que porque ella dijo porque sí porque yo estando con uno si me aparece uno maduro se lo voy a pegar mucha gente mucha gente esa persona se la comió realmente yo no yo te lo voy a enseñar ahorita yo creo que eso viene realmente ya de su crianza de cómo le creyeron en su casa la educación que le dieron y sus traumas más de eso que otra cosa exacto como sus traumas muchísima gente se la comió o sea no ya quiero decirlo pero no quiero decirlo y lo digo yo me sentí identificada ay caramba como yo puedo estar con una persona no tal vez no en una relación seria porque yo dije que la próxima relación sería que yo te si yo no estoy enamorada así que mira que yo te lo casi de que de que no 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 entro pero si yo tengo una persona que todavía no me termina de llenar y yo encuentro veo alguien mejor pero es que tú no tengo una relación seria y eso es mi problema que ya yo lo considero serio inmediatamente yo estoy hablando con una persona y ya se está hablando como desde ya nos hemos juntado mucho ya ha habido regalos ya no es serio para mí pero como que se está formalizando algo porque hay una costumbre y ya yo siento ya yo siento como un compromiso con esa persona y me sienta mal de que el hecho de que me pueda gustar otra persona y estoy siendo totalmente sincera se lo estoy diciendo en serio pero no diga que si es tu novio no 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 es buena es bueno tú lo sabes cuántos años no duré yo si es muy buena seria seis años seis años en una relación sin mira para ningún lado entonces vuelvo y repito por eso dije que hasta que yo no encuentre una persona que esté ciegamente enamorada yo no pienso meterme en una relación porque puede ser que tú me gustes o puede ser que tú me llames la atención o que me sienta heavy contigo pero si yo no siento más nada de ahí es que tú lo que le vas a daño a esa persona al final es un trauma para esa persona se murió es verdad porque yo quiero como ser lo más sincera del mundo con esa persona pero por miedo a hacerle daño tal vez no lo soy tal vez yo puedo sentir algo por alguien de que me guste y tal vez yo no quiera nada serio con esa persona y por no decirle que no quiero nada serio sigo fluyendo o simplemente me desaparezco entonces ya le estoy ya le estoy dando un trauma a ese muchacho seguimos hablando de entonces las razones por las cuales una mujer sería infiel déjame ver yo hice dos preguntas yo creo que ya yo a mí no se me ocurren más más razones en verdad yo siento que ya no hay más razones porque que las mujeres no es defendiendo al género que porque yo soy mujer porque yo he conocido mujeres malas de verdad hay mujeres malas y como hay hombres malos hay mujeres malas pero realmente la mujer para ser infiel necesita tener una razón fuerte detrás de eso hay otras que lo hacen por gusto por placer pero lo normal es que esa mujer sepa que en la pareja que tiene se está comiendo el mundo por delante es que nosotros las mujeres nosotras las mujeres solemos ser más entregadas que el hombre hay mucha gente que hay mucha gente que dice que no que el hombre es más entregado que la mujer pero mentira la mujer es mil veces más entregada no es más entregado el hombre no más entregado pero puede que exista algún hombre que si sea también al siempre que no tampoco que todos pero no al mismo nivel de mujeres no eso sí porque cuando nosotros no cuando nosotras nos asfixiamos de un tipo de un chico de un muchacho como los caballos óyeme sin ser nada serio ya estamos loca y sin idea de que comprando vaina de que allí se perfume a fulano que cae que una pregunta como ustedes se afician como ustedes dicen el hombre sea de tu y de tu y de tu ya vamos a empezar por ahí hasta aquí el vídeo de hoy es que yo soy muy muy del trato realmente se me una persona me trata bien como a mí me gusta ya como que se dice tú tienes que saber más los lenguajes del amor que son cinco sí cuáles son no depende el físico o sea físicamente a contacto físico de detalles los actos de servicio también y cuál el otro nivel tanto como no como expresión contacto físico y el servicio detalle eso mismo cuál es a lo tuyo el mío el contacto físico yo quiero ser mío para la voz yo creo que detallista y contacto físico también lo mismo detallista comunicación confianza y él tú sabes el contacto físico el mío detallista y actos de servicio no dijeron porque yo me oficio yo me oficio tan fuerte pero tan fuerte que hasta un hombre que me pasa por ahí con el perfume de ese tipo ya yo estoy en una nube yo aquí y el tigre en australia y si una persona me pasó con el perfume ese tipo yo ya yo estoy en australia ya yo estoy en australia mi mente se teletransporta es que me pasó hoy pero como como tú te asfixia es como como bueno a mí yo puedo decir que hay que tiene que tener a mí si me la sube me la subió y ya como que tiene que hacer esa persona para conquistar solamente que tú lo veis que te la suba y me gustó me gustó y ya te dio para él en verdad yo me guío más de normalmente obviamente la primera impresión la primera impresión físicamente porque si yo te encuentro en un sitio en un mall vamos a poner y luego ya y luego ya empezamos a hablar lo primero que me voy a fijar obviamente es tu físico ya después de ahí como tú me hables como tú seas con el familia mi niña yo me doy fe yo me da uno mono ahí sí eso verdad de verdad linda es que a mí no me gusta a mí no me gusta a mí no me gusta el hombre lindo a mí no me gusta el hombre lindo linda yo sí a mí no me gusta a mí me gusta un feo me gusta mi feo que salgamos a la calle de que quillao los dos ya andé así mi amor y él me agarra y me agarra y de aquí están ven y yo es que tú no le la paras te va a ver descoordinada tiene que estar con alguien no me gusta es verdad hombre lindo es que los feos son los que más se la dan no es feo feo es feo pero de esto no feo nerd te gusta no no es que pasa no me gusta el hombre que se vea alabajito así que se vea como limpiecito me gusta mi feo pero que no di que lindo di que blanquito cabello huevo es verdad que se esté mirando en un espejo a cada rato di que con un peinecito jamás bueno para mí tienen que verse bien físicamente no para mí no a mí no porque dime ni muy blanquito ni muy bonito ni muy después me voy a ver como descoordinada así como no quiero saber las mujeres que vayan a ver este capítulo como a ustedes se les enamora como un tigre tiene que enamorarlas a ustedes con que con el trato con con dinero con que con que déjenlo por ahí por los comentarios para uno chequear a ver si cambio de percepción y bueno mi gente esto ha sido todo por el video de hoy si les ha gustado denle like comenten compartan suscríbanse síganos en nuestras redes sociales Crismel Tejada guión bajo escaneo oficial con los F laurem oficial wise ara gracias a Celi y a Crismel por venir a dialogar y ustedes saben no peguen cuernos nunca en la vida no sean infieles mujeres fieles de alto valor así como nosotras suscríbanse denle like comenten un beso fijo recuerda